¿Cuáles son los nanomateriales en polvo? Tenemos un espacio de investigación en donde se realizan nanomateriales en polvo y esos nanomateriales en polvo los tratamos de aplicar hacia el sector salud. Encapsulamos nanomatrices inorgánicas y octodesin, el extracto del yantén mayor. El yantén mayor es una planta típica, conocida como arbusto, como maleza, que entre comillas no sirve para nada y que se desarrolla en cualquier tipo de suelos. El extracto lo obtuvimos a través del método Sostler, que es un generalmente bien hacer la obtención de los metabolitos secundarios a partir de un extracto alcohólico. Ese extracto alcohólico lo encapsulamos en nanomatrices de óxido de zinc. El óxido de zinc también es, ya se tiene conocimientos científicos en los cuales se puede aplicar para regenerar el tejido tisuliar, es decir, para cicatrizante. El doctor José Albino Moreno Rodríguez nos hizo favor de proporcionarnos el nanomaterial, el cual lo empecé a utilizar en una herida abierta que tiene mi hijo en la espalda. Esto es porque tiene mielomeningocele, vino con la espina bífida y venía abierto. Empecé a utilizar el polvo. El polvo lo aplico con una pequeña palita que se lo unto alrededor de su cicatriz. Sí, hubo muchísima diferencia. Estuve utilizando casi dos, tres meses los productos comerciales y no se veía ningún beneficio. Gracias a este producto que desarrollaron en la UAB, el doctor José Albino Moreno nos ha dado muy buenos beneficios para nosotros. Gracias.